parece el oso que tenia yo esta lindo si no esta bueno es esto como de vidrecitos o piedritas muy lindo si si siempre se queda con las mejores cosas si se agarrando una toma desde afuera del puesto hay un montonazo de gente y no se puede ni salir pero bueno para que quede registrado como quedo el puesto asi asi arranca la mañana monton de bolsas un monton de cajas falta un monton bajar hay que armar el gazebo hoy va a haber un solazo terrible asi que bueno asi le empezamos a dar tempranito a las 7 de la mañana con todo hoy sábado comenzamos un nuevo video de feria sábado en la feria de Pekin enfrente de la estacion de Isidro Casanova Pekin y Ruta 3 mas o menos vamos a ver que pasa en este nuevo video mas o menos siempre los videos salen de un mes de feria mas o menos 4 sábados mas o menos según lo que se pueda filmar la otra vez había una que no sonaba la otra vez había una que no sonaba un muchacho me dice funciona? si si cuando la funciona no funciona espero que la pruebe mil que es para el cemento ese? este hace el revoque y le haja el revoque si yo me imaginé el juego de magia queres una caja? una bolsa digo? si una bolsa mil pesos esta bueno si? cuando lo querias poner? tiene para darle uso bueno gracias le pego una buena lavada impecable gracias gracias esas buenas estas esas de antes ah son estas 500 lo de la montaña todo esta exactamente igual a esa? no esas tasas no se cachaban eh esas si se cachaban explotaban directamente no eh estas son buenas buenas ahi te doy el cambio le puedo pasar por el mercado? si 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 medio por aca ahi esta la luz bueno este es el puesto de Miguelito aca va de Miguel y su señora zapatos ropa pero hasta que no pisaste nada cae un luchador de la vida como tal amigazo? todo bien todo bien viene ahi el puesto de de enfrente digamos olvidate Acá Miguel te trae todos los fines de semana una máquina diferente, hoy te corren dosis familiar pero no sabemos con qué nos va a sorprender la semana que viene o... 20, dos mil ¿Tienes una bolsita? Sí, esperá un carito ¿Qué dices 700? Claro, mirá ¿Cómo anda vecino? ¿Volvió a la feria después de tanto tiempo? Bueno, viste, de vez en cuando hay que volver a la feria, viste, extrañaba a mi amigo Mauricio Hoy habían anunciado 36 grados pero parece que está un poco más fresquito está medio como nimbladito, corre un poco de viento, así que venimos zafando y bueno dentro de todo, por haber dicho que había tanto calor, vino menos gente, pero bueno, algo se está vendiendo ¿Dónde los parches? No, no, los parches Ah, no sabía, es que vos no me aclaraste ¿Se acuerdan los parches que habían salido en el video? En uno de los videos, digamos acá pasó Nelson a buscarlos ¿Se lleva los parches de lo que tienen en Argentina? Vamos a seguir armando la bata Así que bueno, buenísimo Un saludo para mi primo que también lo mira Bueno, gracias Acá tengo una bolsita grande Ahí va Creo que está bien Creo que se entera Gracias Bueno, gracias Si No, está bueno Gracias Bueno, gracias Te va tela por 500 Ahí sí ¿Dobladito? Si, traté de doblar de los que más cubren Y la apretamos Se complica Acá está mi primo Miguel dando una mano 500 igual Ahí va Ahí va No A ver si la viene de mi bolsita A ver Ahí Si va par de zapatillas por mil pesos Ese la tapa no es de ahí Por eso fue para adentro ¿Tapita solamente ese tenés, no? Si, no tengo tapa No tengo tapa No traigo por el tema de las medidas Porque En realidad podría empezar a traer Porque tengo una caja llena de tapas Y podría empezar a traer Pero Pero con el tema de las medidas es un tema ¿Venís comprando de todo un poco? Si, la de un 4 ahora Se me habían roto la térmica hoy ayer anoche Y encontré tanto del día Un montón de térmica Me llevé un montón Está bien Pensé que andan porque la forjaron Ah Ahí estamos Siempre está en la luz Gracias No, gracias Para organizar cosas en el depósito Vienen Vienen bien Ah Si ¿Para tener que hacer la balanza o qué? Ahí llevo esto Bueno Ahí te busco una bolsita ¿Y las tres o si no cuántas? Las tres te hago mil Dale Dale Te busco una bolsita Ah Acá me decían que viniera a traer algo de regalo Y yo no me acordaba que era Una plantita de hombu Un arbolito Que Lo vamos a pasar a dos arbolitos Ahí estamos Espectacular Dos arbolitos Que después los vamos a pasar a envase más grande Para que crezcan Y después como siempre los iremos a plantar una plaza Ahí están Espectaculares Gracias Acá un seguidor del canal Que Que viene todas las semanas Ey la señora Todas las semanas firme acá por la feria Gracias No por favor Estamos a fin de mes Pero Dentro de todo Algo Algo se vende Vamos a ver Por lo menos Ayer La semana pasada Estuvo un poco así Como muy flojo Y hoy un poco Más movidito Vamos a ver que pasa Todavía Tenemos resto del día Y la madera de corte es a 800 Esta buena no tiene tanto uso Tiene un poquito de uso pero Todavía esta buena Te dije 800 1800 sería Y Nada más Listo Hoy me Me fallo Adrián Me fallo Miguel Hay alguien ahí ocupando el lugarcito de Miguel No se por qué Por qué fin de mes Por ahí Es esto como de Como de vidrecitos O piedritas Muy lindo Mi mujer se agarró algunos Y Y Yo le dije No, no Siempre se agarra No, pero se agarra uno Por ahí Y le digo Quedate con este No, ya tengo uno parecido Pero es lindo Es lindas las piedritas Y ese que está ahí Sí, hay otro más Me parece No, esos tres Me parece Sí, esos tres Nada más Se quedó con uno negro Ay Decirle que la odio No, pero igual se queda con una cosa cada tanto No es que Y si le gusta, le gusta Le encanta El Santito El Santito 500 Bueno, dale Siempre se queda con las mejores cosas Sí, se agarra uno Gracias Hoy está bastante lleno en el puesto Llené la camioneta a full Llena, llena Traje de todo un poco Bueno, como siempre Pero un poco más Como siempre acá el sol nos da con todo Aquí está medio, medio ventoso Seguramente se va Se va a escuchar el viento La tapa sola ya sale como 500 pesos Y más también No, 500 pesos no Mil me parece la tapa ¿Se puede cambiar la tapa? Sí, cambiale, cambiale A uno a otro, es lo mismo Mientras que te vaya Me parece que es la misma rosca Y todos del mismo tamaño Porque yo siempre uso Sopramo y con este caso De acá De entre 500 y 800 Preguntame ¿Eso cuánto son? Esos van por 600 Son nuevos esos Hay Había tres me parece Te veo cuatro Hay cuatro Hay cuatro Bueno Gracias Gracias Hay uno que prende Pero la batería está jodida Uno de los dos prende Pero la batería después se agota Gracias Alfredo Alfredo Ahí quedaste Alfredo Acá visitando al amigo Tenía ganas de sacarme una foto con él Venimos a verlo Gracias por pasar No, gracias a vos Este Sí ¿Cuánto son ustedes? ¿Dos mil? ¿Cuánto son ustedes? ¿Dos mil? Ahí está Gracias Gracias Como Adrián no vino Aparecieron puestos en el lugar de Adrián Ahí dos ¿Dos por mil hacemos? ¿Eh? ¿Dos por mil? Dale Lindo el perrito Yo quiero el perro Lo cambio por el perro Lo cambio por el perro Acércalo Mirá que lindo Focadito Focadito Parece el oso que tenía yo Jajaja Está lindo Sí Gracias Eso no te puedo dar garantía Porque yo las consigo Pero no Una bolsita si lo querés poner Bueno Gracias 500 Tiene lindo perfume Si tiene lindo perfume Cuando lo prendés debe ser Bien lindo el tarro Mil pesos cualquiera Mil pesos cualquiera Esas creo que son 38 No Esas son un poquito más grandes No sé 38 38 38 Bueno Gracias Ese está bueno Lo tenía Lo tenía guardado Embolsado Si Y Digo no lo estoy usando para nada A la feria Adentro tiene un vaso de plástico Si Es un vaso Ah es un vaso Si Esas viene con el Que viene con el Que viene con el Si Yo lo busque por internet Es un vaso que venía como de promoción Si Y después tiene algunas cosas de la cámara Un Un ¿Este a cuánto? Es a mil No sabe que número tengo No Y eso debe ser 38 No 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 tengo ninguna Por ahora no tengo nada Al pelo Ahí te ¿Querés una bolsita? Vené Dale Ahí te busco Esta me llevo ¿Querés una bolsita? No Ah bueno 500 serías así Ahí te veo el cambio Es como un tráfico de hormigas acabar entrando y entrando y entra gente y entra puestos y entran puestos Bueno Acá esperando para entrar Ya entré a la ciruja Estoy con quien siempre me invita a la feria que es Fer y Puma Hola ¿Cómo va? Y acá Como siempre, siempre recibiendo algo Recibí el primer regalito que es el muñequito medida Que se usa en las publicaciones Se pone este muñequito pequeño Se pone al lado de alguna cosa Como para saber la referencia de medida Ahí lo tenemos Así que este es el otro integrante del canal Bueno, acá esta la valija roja Que ahora me acompaña a todos lados Hoy me tocó el entrepiso No sé si me va a tocar esa mesa o acá Vamos a ver Recién están armando, recién están armando las mesas La gente de abajo recién está armando Todavía no llegó la gente La gente que viene a buscar todos los coleccionistas Todavía no han llegado Entonces esto todavía está tranquilo Y poco, poco ruidoso Me consiguieron una silla Hacía como dos horas que estaba parado Estaba refodido Dos o tres ya no sé Ya perdí la cuenta Son la laguna Y bueno, de la mañana No, no toda la mañana parada Increíble Me consiguieron una silla Y estoy sentado ahora Descansando no me paro ni a palo Aparte estoy a buena altura Ahora le voy a mostrar Con la sisita quedo a esta altura de la mesa Queda diez puntos Así que mirá que hay sentado No me levantan más Bueno, ya llegó la gente Empecé a hacer algunas ventas Así quedo impuesto del lado de atrás Después lo voy a mostrar del lado de adelante Porque no lo puedo mostrar demasiado Porque... Ahí va Lo que más se venden son las figuritas Música Bueno, es lo que más traje digamos Acá pasó Agustín a saludar y a sacarse una fotito Así que... Espectacular Gracias por pasar No, gracias a vos Es increíble lo que haces Gracias Vino acá de visita a los parientes por supuesto Vino Víctor que es un seguidor del canal Y un youtuber de España Y seguramente hagamos algo juntos Vamos a ver, vamos a ver Pasó un amigo de la feria Claro tenemos Que siempre venía a buscar música Y ahora no encontraba más música Y yo le decía Bueno, la guardo para la ciruja Y ahí se está separando un par de cosas Se va a enojar un poco Pues la va a pagar un poquito más Pero bueno No le queda otra No sabemos Acá están mirando la caja Zoom Pero... Todavía... Ah, se va, se va Se va nomás Si, cierra Si, cierra Si Bueno Pasaron Un montonazo Un montonazo De seguidores A saludar Van a salir algunos Nada más Pero bueno Chicos, gracias por... Cuando dos plantas Muy bueno Espectacular lo tuyo Los árboles El lugar Está que flota Pasa gente a montones La parte de abajo Debe estar recontra Llena de gente No puedo bajar Hoy no puedo No puedo recorrer nada Una toma desde afuera El puesto Hay un montonazo de gente Y no se puede ni salir No se puede ni pasar Pero bueno Como para que quede registrado Más o menos Como quedó el puesto Bueno, son como tantas De gente que van pasando Por ahí compran Pasan un montón de gente No puedo filmar Porque es muy... Como... Demasiada gente junta Y es muy chiquito el puesto Muchas cosas Y bueno No puedo filmar Pero... Les voy mostrando Un poquito Espero que les haya gustado Este video Bastante variado De muchas ferias Y con el cierre De la feria ciruja Que fue un poco La frutillita Del postre La verdad que la pasé muy bien Bueno, la pasé muy bien En la feria Todos los sábados Saben que yo Voy a vender Pero voy a divertirme Me río un montonazo Hablo un montonazo Con la gente Y en la ciruja Tuve esa cosa De que pudo venir Gente Por ahí Que venía de Capital Y ese lado Que por ahí No va hasta allá Hasta Isidro Casanova A la feria Y otra gente Que vino hasta de afuera Que vino O sea, como estaba Por Capital Vino a la feria Bueno, vino a visitarme Gracias a todos Ahí Como siempre Le quiero dar la bienvenida A toda la gente nueva A todos los que se suman Gracias ahí por Suscribirse al canal De gratis Y le dan un empuje Bueno, vamos a ver Si este año Podemos llegar A los 100 mil Aunque tengamos que Tardar todo el año A ver si nos da Esa dichosa plaquita Que ya dije La voy a estar en la bici Y la voy a llevar Por todos lados Bueno Gracias a todos Gracias a todos Gracias por ver Gracias a todos 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 Gracias a todos